Papel picado, veladoras, quelaberites, frutas, el juego de la lotería e imágenes de personajes religiosos como la Virgen de Guadalupe, son elementos que componen la primera ofrenda por día de muertos que organizó la Casa Blanca de Washington D.C., en Estados Unidos. A través de una publicación difundida en su cuenta de Twitter en español, la Casa Blanca, residencia oficial del presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, resaltó que la ofrenda por día de muertos se pone para reconocer esa festividad mexicana. Feliz día de los muertos de la administración Joe Biden Kamala Harris. El 1 y 2 de noviembre, el presidente y la primera dama, Jill Biden, reconocerán al día de los muertos con la primera ofrenda ubicada en la Casa Blanca. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.